Hola a todos, bienvenidas al Congreso Me Gusta Ser Mujer, yo soy Amanda Rezembe, creadora de la plataforma Mujer Lilín y del Congreso Virtual Gratuito de Empoderamiento Femenino Me Gusta Ser Mujer. Hoy les quiero dar una calurosa bienvenida a este Congreso que hemos ideado para el lanzamiento de nuestra página web Mujer Lilín. Primero déjenme contarles acerca de lo que estamos haciendo con Mujer Lilín. Mujer Lilín es una plataforma, una comunidad de mujeres maravillosas que estamos generando contenido y artículos y información para que podamos comenzar a retomar conversaciones de interés femenino, desde la maternidad, la nutrición, el bienestar, la salud, todo. Estamos tocando todos los temas para ofrecerte la mayor información y para que comencemos el debate, porque es muy importante que entre todas nos sostengamos. Las mujeres hoy en día estamos de verdad buscando respuestas por todos lados y a veces pensamos que estamos solas en temas como por ejemplo la menstruación, los procesos femeninos como la maternidad, la menopausia y ya es hora de comenzar a hablar de eso de manera colectiva, ya es hora de darle ese espacio, ese espacio virtual y físico a todos esos temas que durante tantos años las mujeres hemos tenido que cargar y que muchas veces no tenemos cómo reaccionar a ellos. Pues esta plataforma quiere justamente brindarte esa mano para que comencemos a conversar y comencemos a buscar respuestas entre todas. Gracias a Mujeres Libres que nace entonces la idea de este congreso para repotenciar ese lanzamiento y es que nos surgió el nombre Me Gusta Ser Mujer. Todo el equipo detrás de Mujeres Libres detrás del congreso somos mujeres empoderadas que queremos seguir brindándote la mejor información y la mejor experiencia. Este congreso de Me Gusta Ser Mujer tenemos 15 charlas, 15 ponentes maravillosas que van a estar acompañándonos y de nuevo van a hablar de cosas muy interesantes hemos dividido el congreso en 5 días, va del 25 de noviembre al 29 de noviembre, en el primer día vamos a tocar la herida a propósito del tema de Lilith y ya van a conocer más al respecto de Lilith y por qué la estamos vinculando con la herida. De la herida vamos a saltar al amor propio, porque definitivamente el amor propio es algo que tenemos que reforzar muchísimo. En el tercer día vamos a estar viendo el perdón, técnicas del perdón, herramientas para perdonar, porque es muy necesario también entender el perdón y perdonar a lo que tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotras mismas. Luego el cuarto día es el día de la sanación, vienen todas esas terapias y muchas más herramientas para buscar sanación. Y finalmente en el quinto día tenemos el tema de la transformación, que justamente es cuando agarramos todos estos cuatro días y los alquimizamos, los transformamos en medicina pura, en donde salimos súper empoderadas y súper contentas de ser mujeres. Este congreso justamente quiere reforzar el hecho de ser mujeres, de sentirnos orgullosas de ser mujeres, de sentirnos honradas de ser mujeres, de sentirnos felices por experimentar todos los procesos que como mujeres tenemos que experimentar. Así que te invito a escribirte si aún no lo has hecho, acompáñanos durante el 25 al 29 de noviembre. Esto es un proyecto maravilloso en donde hemos puesto muchísimo trabajo, muchísimo inspiración, muchísimo cariño, porque lo que queremos es llegar a miles y miles de mujeres con este mensaje tan hermoso de empoderamiento. Entre todas podemos hacer magia, entre todas nos sostenemos, entre todas somos mucho más fuertes. Así que la idea es seguir propiciando más y más espacios de conversación, más y más espacios de empoderamiento femenino. Te espero en este congreso maravilloso con 15 mujeres maravillosas y todo nuestro equipo detrás de Mujer Lilith. Y después vamos a seguir la conversación a través de la plataforma. Le mando un abrazo gigante y nos vemos pronto por el congreso Me Gusta Ser Mujer.